Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. No tenía pensado hacer este video, pero mi mamá me dio la idea de hacerlo. Y les voy a decir de qué se va a tratar. Hoy voy a reaccionar, o bueno, más bien les voy a mostrar a ustedes los videos de cuando toqué en el aniversario de mi iglesia. Seguramente hace unos días vieron el video que subí donde ensayábamos estas canciones, que les comentaba que iba a ser para una especial de danza. Así que los videos que tengo, en realidad, son unos que les mandaron a mis hermanas las chicas de danza. O sea, no me grabaron a mí, pero tengo que decir que la guitarra se escucha muy bien. La verdad me gustó mucho cómo salió, pero estaba dudando si hacerlo porque, como les dije, en el video me veo muy poco, pero si hacemos un zoom puedo verme por ahí. Ahí estoy. Como pueden ver estoy usando esta guitarra, así que vamos a escuchar y de paso les voy a contar los sonidos que usé, porque como les conté, todos los sonidos y melodías de las trompetas las tenía que hacer con la guitarra. Y usé la Head Rush en esta ocasión y puse un sonido que está buenísimo, que a mi gusto suena muy bien, pero voy a dejar de hablar y vamos a escucharlo. Ahí básicamente todas las melodías que suenan van a estar hechas por la guitarra. Ignoren a las de danza y véanme a mí que estoy ahí en el fondo. Y bueno, en esa parte usé simplemente un sonido con overdrive, un poco de delay también, básicamente este sonido. Esa era la línea que hacía en esa parte. Como pueden ver son melodías muy simples, pero con todo el conjunto musical suenan muy bien. Para mí lo primordial en este tipo de canciones son el bajo y la batería, hacen todo el ritmo. Pero ahora sigamos escuchando. ¡Gracias! 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 Esa parte es mi favorita. Bueno, en esa parte estaba un poco nervioso porque se venía un leak que es un poco rápido. Pero a pesar de que lo hice un poco desprolijo, creo que sonó muy bien. Esta parte. Lo usa para pasar otra canción, pero es un leak que está muy trabajado. Creo que a pesar de que estaba un poco nervioso salió bastante bien. Si pueden escuchar bien, la guitarra estaba acoplando un poco porque la verdad estaba un volumen muy alto. Generalmente en las iglesias siempre se evita poner la guitarra muy alta. Pero para este especial, las chicas de danza querían escuchar bien las melodías porque conocían las canciones más que nada por las melodías. Entonces, para que se escuchen bien las melodías, como no había trompetas, tuve que subir la guitarra un volumen muy alto. Y por eso es que está acoplando casi todo el tiempo. Ahí también es una melodía que está muy buena. Bueno, ahí terminó el video. Pero no es todo, ese fue simplemente el primer video. Son cuatro videos que vamos a ver el día de hoy, donde está todo el enganchado que hicimos. Ahí continúa la otra parte. Ahí se implementaba acordes. Y ahora viene un link que me encanta. Bueno, ahora me equivoqué un poco, pero recuerdo que en este momento salió perfecto. Estaba muy contento porque a pesar de que es un link fácil, siempre entra un error por los nervios o algo. Pero en esta ocasión salió muy bien. Como pueden escuchar. Y además me encanta cómo termina ese link. Y además me encanta cómo termina ese link. Y ahora fue de lo más divertido. Así que si ustedes conocen esta canción, les recomiendo aprendérsela. Porque no es para nada difícil. Es más fácil de lo que parecía. El grito. Y ahí viene una parte que me encanta. Ahí estoy usando el sonido que estaba usando siempre. Pero ahora se viene el sonido que les mencionaba que parece trompeta. Bueno, como pudieron ver, hasta esta parte. Usé el sonido convencional, pero les quiero mostrar este efecto que hizo que pueda sonar un poco más armonizado. Como si estaría tocando en conjunto con trompetas. Este efecto lo tiene la Head Rush. En otra ocasión les voy a mostrar completo. Porque es un armonizador inteligente. Que pongo la escala que voy a usar, el modo que voy a usar. Y me armoniza a las notas más adecuadas. Ahora simplemente lo voy a aprender y escuchen cómo suena. Suena excelente. Y ahora escúchenlo sin el efecto. Van a ver que suena un poco más vacío, más flaco. Bueno, suena como una guitarra, como tiene que ser. Pero con el efecto, la verdad, para esta canción mejora bastante. Así que bueno, sigan escuchando cómo sonó ese día. Sonó muy bien. Esta fue la melodía en la que en el anterior video donde subí el ensayo me había agarrado el copyright. Así que pongo pausa para avisarles eso. Y de paso, intentar que no me agarre el copyright. Y ahí vuelvo al sonido de guitarra. Está muy bueno. Bueno, este tema es un poco más tranquilo. No tiene tantos punteos, pero está bastante bueno igual. Pero como pueden ver, la verdad, está muy divertido. Es lo más divertido de tocar. Tengan en cuenta que esto era un especial de danza. Por eso es que el video está enfocando básicamente a las de danza. Aunque se puede ver mi cabeza ahí en el fondo. Pero creo que lo más importante es que se escucha. Así que creo que el video está valiendo la pena, a pesar de que no me veía tanto. Ahora se viene una canción que cambia mucho el ritmo. Y creo que el enganche no está muy bueno. Ahí, como pueden ver. Esa transición no me gustó mucho. Y de hecho, a ninguno de los músicos nos gustó tanto. Pero era como lo querían las chicas de danza. Así que tuvimos que hacerlo así. A pesar de que musicalmente no queda muy bien. Al menos para el especial de las de danza. Creo que era lo más adecuado. Digo creo porque tampoco sé danzar. Y este es el tema en el que menos sé qué hacer. Porque es uno de los que... Porque no lo aprendí muy bien, voy a ser sincero. Pero creo que dentro de todo salió bastante... Al menos prolijo. Esta parte se me gusta un poco. Y ahora se viene un solo que quiero que ignoren un poco. Porque la verdad nos salió muy bien. Y además se escucha muy poco. Y bueno, esa fue otra transición a otra canción. Que tampoco me gustó mucho, creo. Pero como les dije, fue como la necesitaban las chicas de danza. En realidad esta canción tiene la transición un poco mejor hecha. Pero lo importante es que sonó bien. Y ahí hace otra melodía. Y bueno, al final de esa canción también volví a tener la melodía. Que es esta. Y con eso se termina todo el especial. Y bueno, amigos. Esto fue todo Creo que este video Tenía que hacerlo Al menos para completar El video que subí anteriormente Debería creo Haberme grabado Al menos para que me vea bien Tocando la guitarra Pero bueno Realmente no se me ocurrió En ese momento Y después cuando vi estos videos Mi mamá me dijo Que haga un video Así que bueno Este video también va un poco A petición de mi mamá Espero que se hayan divertido Mucho amigos No olviden darle me gusta Si fue así Y si es la primera vez Que veo uno de mis videos Les invito a suscribirse Muchas gracias Si no olvido hasta acá amigos Un saludo muy grande Y hasta la próxima